Buenas tardes a todos, mi nombre es Tatiana Sarayo Valle Méndez, mi canción se titula La Gloria de Dios por la autora Evaluna Montaner. La Gloria de Dios maneja mi vida con hilos y amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él, la Gloria de Dios, gigante y sagrada. Me cargan sus brazos, alienta mis brazos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja cantar. De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la Gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. La Gloria de Dios maneja mi vida con hilos y amor que puso en mi alma. Me lleva hasta Él, la Gloria de Dios, gigante y sagrada. Me cargan sus brazos, alienta mis brazos, me llena de paz y miel. Me sale a jugar cuando me viene a jugar cuando me viene a ver y me deja cantar. De la Gloria de Dios vendrá. De la Gloria de Dios vendrá. De la Gloria de Dios vendrá. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir. Bendición y a quien quiera venir. Bendición y a quien quiera venir. Dios vendrá, bendición y abundante va, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Muchas gracias, yo tengo talento palmariense.